jajajaj Es la verdad entonces, se viene en el Tetris ¿Qué hay acá? Ah, nada Tengo que hacerla ahí Qué lástima que esta... Ah, bueno Qué buena acá ¿Cómo piezas de Tetris? ¿Hasta qué punto puede llegar a ser tan enfermizo un juego? De que ahora me caigan piezas de Tetris No puedo creerlo La verdad es que... No sé si felicitar o insultar ¡No! Bueno, pero no tengo visión arriba ¿Cómo lo hago? No sé lo que... Porque claro, puedo saber la pieza que me cae pero no cacho arriba ¿Qué posición? Si viene justo donde estoy yo No, no Ahí tiene que caer un patrón de secuencia No, no hay ningún patrón de secuencia Porque caen todas al... Al lote ¡Ah! Mierda Nunca pensé que... Puta madre, nunca pensé que se repetían los patrones ¡Cáete por sol! ¡Cáete por sol! A ver que se caen Me encanta esta música así ¿Recuerda cuando tenía mi Tetris de Game Boy? ¿Por qué? ¡Ah! Porque si yo llegué a tener... ¿Pero cómo tengo que ir ahí? ¿Pero cómo tengo que ir ahí? Una puta la de ser... ¡Eso es! ¡ rip our... Oh! Mi miei mira Mira qué... Óy, a ver jugado y coordinado por la iguana P de Steam... Igualmente se pido para ser super people Calculado mejor los saltos Si no, este juego hubiera sido más enfermante もう ¡Cáete! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Aaah суп��은! La vida que dificulta No puedo pasar Che tu madre Este es por la madre Rusia Vamos Jugar Tetris Con Arze Pajenov Porque aquí estamos todos los Tetriseros De la vida mundial Vamos con los Tetris Pero salta bien por la concha Bien, bien, bien ¿Qué quieren que haga? P*** ahora me ator solo Podría haberme ahorrado S6 podría haber estado Sin este techo Que no se ve En fondo es este Bueno, yo en Arigua de Vivekai Original jugué un Tetris Y gané ¿Por qué no voy a poder ganar este? ¿Por qué este es más maligno? ¿Por qué han salido? P*** madre ¿Por qué? Lo veo Lo veo lo que hay arriba No sé No sé Ah, pero cállate ahí Ni siquiera sé si Si es ahí O si tengo que irme con el En el otro No tengo No tengo idea No tengo idea Tengo que irme aquí Porque no sé Ah, coche Tu madre Ahí está Ya Bueno, esto no se vale Bueno No se vale Yo insisto que no se vale Porque no sé Para dónde tengo Que caen para todos lados Entonces tengo Ya aquí Nuevamente el factor suerte El que me diga que Esto no es suerte P*** madre Pero no Pero por qué Esto el que me diga Que no es suerte Miente Puede que hay un patrón P*** sí No lo veo No veo el patrón Yo veo que caen las piezas A un día En cualquier parte O entonces Está Ah Entonces no No cacho Hijo tu madre De tu Tetriciana madre Que lo vamos a hacer Hasta el otro save Y después Lo dejamos Hasta aquí No Siento que Siento que he jugado O sea He jugado harto Pero P*** la lesera No sé P*** Ahí está De 1989 El juego De Nintendo Obviamente Cómo que Nintendo Ha demandado Este juego Cuando demanda Todo Hasta porque Vuelve una mosca Con la gran N P*** la lesera Pero No sé P*** No sé P*** acá O sea Si sé que tengo Que ir para arriba No tengo otro camino El tema Es que Y como no tengo Visión para arriba Entonces el juego Me la hace Porque me caen Las piezas De repente Entonces No sé Ya Supongo que me va a caer Una pieza Por acá Yo estoy viendo Un poco La Veo la lucha O mal Bien 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 Igual la música Me gusta Por ahí hubiera estado Otro 6 No para No es Perfararse Sino para No Para no Mamá No es Esa parte Esa parte como inicial Que en realidad No pega Puta madre O sea Lo que puta madre Es que no pega No sé Este sol Ya En otro lío Ya Me mató una vez No más Pero Quizás me mate De nuevo Lo tuvo Pero No puede ser ¿Qué fue eso? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Alguien me puede explicar Por la madre Rusia ¿Qué fue lo que me mató? No entiendo Que me... Ah Ahí viene Ya De haber sido otra pieza Que Me hizo Que me la hizo Pero sí Creo que Se hagan Secuencia No sé Quiero que caiga Esa pieza De ahí Ah ya Que caiga esa La otra Ya Sí Hay secuencia Solo que Hay una aparenta Saray ¿Viste? Caen en un orden Entonces tengo que Tratar de Cachar Ese orden No 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 Ah Porque tengo que Caminar Todo esto Una y otra vez Ya sea Hay un orden Pud Pud Ay ¿Por qué? Vale Pero Debe ser rápido Que sea No Mierde Me la hizo Me la hizo Un sol Ya caeré Por lo menos No se cae Nada más Ahí Oh bueno Alcancé Tiene que ser Tiene que ser KS No Alcancé Hacer esa Partecita Ah no Alcancé O sea Es que aquí Es pura Repetición Pura Y dura Repetición Y ahí Bien 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 Si se puede Si se puede Hacer Esta parte Si está Y ahora De nuevo Que tengo que hacer Acá Porque Mira Conchitumano No Conchitumano De nuevo Me pasa lo mismo Porque tengo Un punto ciego Arriba Pero se puede Se puede Se puede Prueba Y Perfecto Perfecto Espero que pase Eso Bien ahí Bien 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 No Mal 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 Bien Bien Ahí está No No Puedo Pasar No Pasa Eso Mierda Tengo que ganarme Para allá Ya Ok Vamos Ya Vamos Como Tengo que Estar Tengo que No sé Cuántas Muertes Yo En este juego Prefiero No Sabe Perfecto Aquí Esta parte Está dominadita Ya Bien Ahí Pasa Esa Cosa Allí Muy Oh no Que no Hay un trigger Hay un trigger Acá Conchito Mare El cero Oh Pasa Pasa Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me pegó el computador Está super pegado Oh Qué onda Está terrible pegado No entiendo Mierda ¿Por qué así no voy a poder jugar la batalla? Mira Mira cómo estaba ¿Qué pasó? Do you want to be the Gameboy? Gameboy is very interesting Wala 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 Gameboy has lost step with the times Gameboy isn't necessary Hijoita Yeah Tengo que ser el chico gay Ya Pero lo bueno es que aquí Volvió Y ahí como que Es Como que se demora un poco Pero después como que se Se arregla, como raro Así que como que Como que se arregla ahí Así que Ya, yo no pienso jugar esta pelea todavía Porque ¿Por qué no pienso jugar esta pelea todavía? Porque creo que lo mejor es jugarla con Lo voy a jugar Lo voy a jugar en un directo Obviamente Ya, no sé si está bien Porque no lo voy a jugar ahora Va a ser en otra ocasión Así que vamos a dejar la transmisión hasta acá Oh, me asusté, me asusté mucho con eso El chico gay Aquí como quiera No, aquí lo hice muy mal Muy mal de nuevo Ahí está Ven, a ver Ven que la pelea empieza pero terrible rápido Y me mató Ahí está Bien, bien, bien Ya, perfecto Matamos él Matamos esta cosa ahí Conche tu madre Este mono Me causa muchos problemas Como que saltan mucho las pelotas Ah, conche tu madre No, no, sale, sale Ah, conche tu madre Mierda Si ver si es que ahí puedo Correrlo Entonces aquí Me puedo trasladar el 6 para allá Y jugarlo de esa manera Conche tu madre, casi pierdo Conche tu madre Ah Puta madre Vamos 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 Aquí no existe La frustración Miramos estas cosas para acá Ah Ah Los tira Directo donde estoy yo Ah Che Conche tu madre Daño Increíble Que le hicimos A esta Porquería Ah Conche tu madre Oh Esas pelotas Oh Se soluciona con mucho renta Tira 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 Ya Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer Lo más cortito Aquí Tira Ah Mierda Conche tu madre Pero por qué Ya Lo bueno es que Como les digo Una vez que uno empieza a jugar Se resuelven estas Ya, bien Ok, tengo que tener estas porquerías No, 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 no Bien Ya Vamos ¡Pura cresta! ¿Cómo me fui a perder ahí? ¿Cómo me fui a perder ahí? Y lo peor es que no lo encuentro malo Tiene cosas raras, putas, sí Como todos los hay buenas Pero no lo encuentro malo Para nada ¡Ah! 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 ¡Uy! Ya Ya Vamos Conche tu madre ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy? ¿Cómo estoy vivo? ¿Cómo estoy vivo? ¡No lo sé! Ya Muérete Ya Ya Conche tu madre ¡Oh! ¡Ah! Bueno Buen daño Se puede ¿Eh? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, sí! Ya ¡Oh! Mira Me va a disculpar Acabamos Alguar a video game ¡Eh! ¡Oh! Me voy a disparar rápido Ocupo dos teclas Al mismo tiempo ¡Eh! 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 ¿Qué es esto de aquí? ¿Opertura esa cosa? No sé qué Bien Ya empezaste tiktok a dar tu No entiendo qué es esto Pero no acabamos igual Es lo que importa Ahí estamos Y con esto no sé cómo llegar ahí Así que me da un mod Y no importa Esto es lo bueno que ya Aquí ya tenemos Tenemos todo el juego ya Y Pero bueno Ahí están todas las cosas del juego Así que lo terminamos Y eso es lo que cuenta Así que Y eso es lo que Esos son todos los cartelitos que uno puede Que utilizará Mirado Vamos a bajarlo Eh Digamos hasta aquí Y eso es lo que